Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Guau! Aquí se vienen ruseitos guapos, ¿eh, gente? Unos chulos pirulos, ¿eh? Se me viene cosita guapa Eh, ¿me puedo coger en verdad...? ¿Se van a estar arriba? ¿Puedo coger una señora Candelas? Incluso... ¿Una Twitch? ¿Una Cali? Vamos con una Cali, gente, porque aquí ya estamos entrando... Esto creo que es ya... Voy a ver qué rango estoy Si estamos en un rango más o menos curiosote, podemos variar Vale, estaremos en 3200 Vale, 3200... Esto es casi Platino ya O Platino 3, me parece, ¿no? 3200 es Platino 3 o 3100 Me voy a decir una Cali para eso, ¿vale? Se viene el Rostuchampion... Eh... No sé qué dicho, tío Se viene el Rostuchampion... No lo creo, la verdad En el momento que va a llegar diamante... Pues... Pues no sé qué hacer, la verdad Lo meto con otra Bueno, igual me puedo tirar ahí un triplazo con el Rostuchampion No voy a jugarlo porque es... Uff, un bloque que se dé, pero sí Vale, vamos a entrar nosotros por aquí Vamos a suponer que mi Ace es una... Una bestia parda y va a abrir todo perfectamente Aquí ya empieza la gente a hablar, me gusta, like... Creo que no he saltado porque se ha puesto el Dante, es buena Me quedan muy bien de aquí, ¿eh? Aquí hay uno CCTV Vamos a mirar la cámara Una enidora, ¿vale? Una enidora, solo una enidora, ¿vale? Ok, ¿verdad? Vamos a ir, chicos, ¿verdad? Ahí está Buen equipo, mi gente ¿Ven la diferencia, gente? Este tío ya está aquí ¡Ey! Ya está cortando, no sé qué ¡Tata puta madre, tío! ¡Tata puta madre, bro! Esto está bien Uy, es que vengo directamente del pozo, ¿eh? Esto ya es otra cosita No es caro, no es caro Yo no quería moverme de ahí, de hecho, no quería moverme de ahí porque tenía una muy buena posi El caso, que el Jager me ha hecho pre-fire, no sé muy bien, ¿por qué, la verdad? Porque solamente tenía una cámara o eso, creo El Jager lo que ha hecho, bueno, el Jager no El Mozi lo que ha hecho, bueno, el segundo, ¿vale? Ha querido hacer un pre-fire mientras se movía hacia el compañero para salvarlo Not this one, goy ¿Qué he dicho, coño? Not this one Voy Ya ha hecho más que en la partida anterior, gente, escapa Pero es cierto Same position ¿Qué ha hecho? Same state Vale, same state, mismo sitio, vaya Same position, misma posición Bueno, sí, se puede ir a ambas Same state Hacía mucho que no jugaba con Kali, ¿eh, gente? Podemos ir a hacer directamente misma back, gente Lo hemos hecho muy bien Venimos por aquí, rompemos De hecho, hay la Twitch Estaba buscando donde estaba, tú ¿Qué es lo que pasa? Esa es ver, el tío lo dice, pero no lo dice por el chat Porque es absurdo Todavía piquen Tendría que buscar cámara, igualmente No puedes hacer nada, vamos a buscar cámaras, por si hay No tiene pinta, ¿eh? Oh, para quien ha muerto En la llena ¿Le he dado, gente? Hay sangre Lo he tirado al frente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese móvil, WTF? Está muy complicado, no puede hacer mucho Espera que venga Están detrás de la pilar Vale, pues ya no me cojo más Kali Bueno, en verdad, si esta es la gana, no hace falta Qué buena Vale, les está haciendo bastante bien Va a poner el defuse Esta es, no menos, por favor Bueno, para hacer otra cosa que esperar, eh ¡Ay! Está campeando ese ahí, tío Qué pena Ahí va, qué pena, tío Qué pena Estaba muy insolitario, gente Vale, ha ganado arriba, ya no hace falta que me pilla al mijito, tú Vamos con una sledge ahí a tope, tú A ver, mal timing, es que estábamos... Yo también te digo que tendría que haber jugado más defensivo, ¿vale? Estaba jugando literalmente igual que antes, para que mis compañeros comieran ¿Qué ha pasado? Que se ha complicado mucho con la gente de CCTV No están aquí, ¿verdad? No, no están aquí ¿Puedo pegar a Rusito por prensa? Vale, sí, vamos ahí arriba, vale, ok Vale, han dicho que están en baños ¿Por qué cojones hago entonces...? No, 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 son customes Ah, ok, customes, ok Entonces sí que está bien, gente Llegué y ya Está bien, gente Más de una cosita Ese bandit me va a comer el tijo ¿Cuándo fue la armadura? El otro no lo tengo, el otro drone Coño, no me salta tú Vale, tengo una de ese Este me puedo comer en verdad, ¿eh? Es un drone, eh... Un drone hole, eh... ¿Eso es qué? Un drone hole Otro, amigo ¡Ay, qué puta mierda! Por favor, mata a los de la drone hole ¿La tonera? ¡Despere ya que lo matas! Joder, qué tarde, loco Fallo mío, gente Ahí le he fallado mil balas Esa era puta mierda mía Él yo estaba recargando Lo malo, que le tendría que haber puso desde la izquierda No desde la ventana Fallo mío Era una puta mierda mía Y este tío ha fallado todas las que tenía que fallar Como aquello No sé si vas a apretar jugando contra putos A los tíos Me acostumo y disparo Como te parece que me timbran las manos Ha abierto atrás Gente, si hubiera matado a esa tía Y no hubiera hecho la cantada que he hecho Hubiéramos ganado esta ronda ¿Y por qué no hace nada Twitch? Me refiero con el tema de Othronix ¿Por qué no ha hecho que abrir el otro? Estamos cantando, en verdad Qué pena, gente Ese diría que está en Jure ya, ¿eh? Oh Ok, quizás sea clear Vale, pide No sé Sí, es clear Ok, vienen con ti Ok, es planta, ¿ok? Muy buena posición esta para defender, ¿eh? Oh, vale, ok Muy buena Muy buena esta, muy buena el tío No, cabrón Difícil, difícil, difícil Qué buena, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha vivido gente lo que ha pasado cuando el Cell me ha matado a Melusi Que es lo que tenía que haber hecho yo Cada vez en la ronda Pero he fallado todas las balas, tío Eso pasa por no jugar Gente, ¿crees que me quedé aquí? A un par de días que ya esté en plan potente Esa mierda no ha fallado como un puto novato de mierda Tú te creas las mierdas que fallas Y tú te creas la mano volado Vale, ¿me puedo coger en verdad un bandit? Y te hago aquí un banditrick a tope, ¿eh? De hecho me pillo... Vamos a ir a ver Me voy a ver con una escopeta y me voy a calentar Digo... Vamos a estar tranquilos, carámelo, ¿vale? Vamos a dejar cosas tranquilitas Me gusta, ¿eh? Ya me gusta lo que veo, gente Me gusta ¿Crees que deberían volver a poner los puntos cuando tumbas al enemigo? Porque a veces ni te enteras si lo has tumbado Es que es para eso, amigos Para que tú sepas cuando tumbas a alguien Yo aquí, por ejemplo A ver, no juraría Porque no sé cuántos tiros le ha dado Pero yo hubiera dicho que lo ha tirado Pero por eso no le he dicho nada de que está en Jure, señalas, ¿eh? Vale, y si refuerza esto Voy a subir a otro lado Así no pierde tiempo él ¿Vale? Porque es una tontería Que me ponga a reforzar junto a él Porque entonces él va... Va a perder tiempo con otras cosas ¿Vale? Aquí un alambrito hubiera venido de puta madre Pero soy así de giliporio Así de giliporio No tenemos ADS, tío ¿Por qué? Aquí está re bárbaro Está muy bárbaro así, ¿eh? Vale, hemos metado, ¿qué? Caid Thatcher Vale Con el A No me gusta la verdad mucho A todos en punto Tienen maverick, no puedo hacer Me he subido y me abrí Tengo que abrir, ¿vale? Eso es piñote Oh, qué pena No me lo creo No me puto Es que tenía la puta cero balas No me lo creo Mira, se ha visto en la cámara, tío Míralo No me lo creo, tío Me lo puto comía el mierdas ese Qué pena, tío Me lo comía, gente Joder Me ha hecho el El triquetruco, tú De que no dispara Porque tiene que Qué fail hemos hecho aquí Oh, qué pena Lo hace, lo hace, lo hace Qué pena Con lo bien que estaba Venga, no pasa nada Qué pena, gente Esta la tiramos muy bien Para ganarla, tío Qué pena Mismo sitio La verdad, mismo sitio Por favor, chicos Play safe No, puta mierda De la recarga, tío Qué mierda, tío En verdad Puedo llevar un Guamai, eh Prefiero el Guamai Con impactos incluso Vamos a llevar Guamai El tema de la recarga, gente No se recarga como tal Hasta que no lo hace Vale Vale Si tú haces toda la recarga Y justo te pones a correr Significa que la cancelas Vale, si la cancelas Tienes que hacer todo el recorrido Pues tienes, mira Porque no tengo Para pagarla, tío La mira, pues Smoke Vale No me he cogido Bandits Porque al tener Maverick XD Por eso prefiero Muchas veces meter a Maverick Bueno Porque contra un Maverick No puedo jugar Contra un Thatcher Me lo Violeteo Venga A ver si nos ponemos A la fila, eh Tomás aquí atontado No sé qué Estamos aquí, eh Atontado, estamos Hostia, ahí estamos Que tengo, tú De Mandinga ¿Qué hemos reforzado? Todo en principio Vale, está todo bien Está todo worth Está buena Aquí me voy a poner yo Otra, el chino Siguiente va a ir aquí, vale Porque va a tirar La granada Bueno, en verdad No he tirado granadas antes, eh Me voy a caer yo allí Obviamente Aunque puede que vayan Venga por aquí ellos No tenemos tampoco Para venir de aquí No tenemos alambre Ni alarmas Ni nada por aquí, vale Uy, vale Tenemos al panita este Vale, si se cae ellos dos Me voy yo para todas las tonterías Estoy aquí Si nos quedamos todos en punto No me lo voy a creer Otra vez Un puto wallband de mierda No me lo estoy creyendo Tío, en serio No, no, wey ¿Qué? Oh, me cago en mi puta madre En parió Eso os hay Igual va a mí Ay, qué, qué, qué Suerte de partidas Estoy teniendo Loquete Qué suertita Tío, que hace tirando todas Cuando realmente Han pasado medio segundo Tío No way Tachanka Tachanka Y plantan Tío Qué basura Tío Está perdió esta ronda Me tiene que haber Puto quedado ahí Tío Soy puto retrasado Para hacer caso Lo quiere de mierda ¿Cómo es posible que te planten Teniendo tres humos Y diez incenderas De Tachanka, tío? Los dos en los mismos sitios El smoke tiene que haber estado En la cárcel ¿Tenían el 1.5? No creo, ¿no? Si tengo el 1.5 Me la quito enseguida Estoy por jugar el smoke ¿Qué, gente? Tío, estamos perdiendo contra cuatro Y soy Soy normal, tío Ya no se va a coger esto ¿Qué tengo de esto? ¿O chica? Sí, sí Ok Me voy a coger esto Porque no Estamos, lo sé Estamos, lo sé No me he dado cuenta Gente que tenía 1.5 Tío, estamos perdiendo contra cuatro Me parece de puto, es loco Tío, tiene una mala suerte Que parezco Oh Qué rabi de partidas Solamente por 6 Exactamente Tío, lo tenía hecho No sé por qué el smoke Mira, el smoke Que en verdad El smoke lo ha hecho bien El tema del posicionamiento Al menos todo el tal Pero luego lo ha hecho como el culo Y os explico el por qué Vais a ver dónde estaba antes el smoke Y qué sentido tenía que estuviera ahí, ¿vale? Han abierto esto no Mira, gente El smoke estaba ahí, ¿vale? Si el smoke se hubiera quedado Literalmente aquí Aquí Estos tíos no hacen nada Pero, literalmente nada, ¿eh? Mira, esto en vez de Esto no me hace No me hace nada Esto me va a quedar tal cual abierto Miau En principio no pasa absolutamente nada Esto lo reforzamos por aquí Tranquilamente Así no ocurre nada Tío, si me mata así ya de primera Me voy a cagar en 10, ¿eh? Ha muerto la este en principio Pues pensaba que había muerto Le he pecado los copetazos bastante frescos, ¿eh? Granita Bueno, me ha quedado ahí como maya Perfecto Vale, esa es, ¿verdad? Me he hecho para atrás Por si la granada falla o algo, ¿vale? ¿Puedo levantarme? Sí Estáis ahí, guys No sé qué jugar aquí, seguro Si me ponen un escudo Es lo mejor, ¿vale? No pico, ¿vale? Estoy creciendo Fuera, ch... Ch1 Los atacantes han localizado una bomba Tengo que estarme dentro y si vienen para atrás El tonto este debe pegación guantazo a la boca El tonto este de... Voy a tirar justo aquí el humo O debería tirarlo aquí, ¿vale? Se acaban disparando atrás, ¿o tú? No hay problema Sí, 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 sí No hay problema Sí, sí Vale, pero ya no puede entrar Let's go Voy a reatar, vamos a tener que pegarle para ganar esto Y también te ahí conocimos que no te mata Bueno, a menos no te mata, no entra, mejor dicho Vale, hemos ido a prórroga, ¿no? Ok Veo que tenéis mocado los puntos No, realmente no, pero si nada más que venís cuando tal Pues bueno, es que eso es para que farmeéis los puntitos Viendo en directo, pero si nada más que venís para verme Cuando juego R6, que es lo que menos juego Pues amigo, entiendo Que te parezca mucho Vale, van a ir arriba igualmente Se ha cogido una Twitch, un Ace Voy a pillar Si me hubieran encantado un montaña, gente Una Señora Candelas, yo creo, ¿eh? Primero en ángulo, está todo perfecto Perfecto ¿Estamos cuatro? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿What? Tupan, si alguien sabe por qué hoy entra el R6 y desaparece mi fama y mis agentes Me pasó a mí ayer En principio se pone solo ¿Te acuerdas? Es un bug de juego ya ¿Qué hora es? Ocho y media De las siete está la octava Lo traerían dos, una horita más Si es que se están yendo todas a muy largas, tío Vale, una class Guay, ha pegado un ruseo, gente Pero es que no lo vais a querer ni vosotros, ¿eh? También tiene una cosa Con la mala suerte y la mala que lo está haciendo esta última vez O sea, desde este y la anterior ¿Qué dolorcito de brazo? ¿Dónde desaparecemos? A ver Vale, vamos a hacer lo que hacemos nosotros No sé por qué jugo en el equipo Cuando literalmente mi puto rol no es ese Tal cual, le voy a abrir por aquí la ventana Esa class me va a comer lo que viene siendo todo el potorro O toda la polla Vale, bien, le chico Ese era el compi, coño Vale Está nice Y listo We are ready He hecho un poquito el culo para adelante, por si acaso No tiene nada allí, ¿eh? No tiene nada aquí, chico No, me parece raro que nadie nadie, tío Joder Y este timing de mi puta madre El segundo no está abierto Lo he abierto después cuando ha disparado el coño Me cago en su puta madre, tío ¿Qué timing de mierda tengo en gente? Vale Ah, qué puta basura Ah, qué asco de juego, tío Qué rabia Un tío que literalmente nos está mirando para acá Está disparándose con los de La brecha Nada, tiene que mirar para acá Es que vaya, tílita Están los Están los Bueno, falta un tío Bueno, el tío ya ha entrado Qué rabia, tío Hola, gato Bienvenido Qué rabia, tío Este le va a pegar un wallbang por debajo de la puerta Que te cae Joder, qué mal me siento, tío 35 segundos No han puso literalmente nada Lo único que ha hecho algo Ha sido Este y se ha ido ¿Por qué te ha ido? Guys, time Tío Qué basura, tío Qué puta basura Lo de puto siempre Si mueres pierdes la puta ronda Porque no tiene equipo ninguno ¿Qué hay, panting? Just go, bro ¿Qué hay, don't worry? Lo tiene ahí, le ganan, eh Ok, one in your Play safe, play safe Good job Me cago en 10 Qué bien la ha hecho el perro, tío Está celteado un montón, tío Estoy muy celteado No sale nada No sale putamente nada, gente No sale nada O sea, ¿por qué se está peleando El guamai y la class? Porque era la class La que estaba puseando en la brecha Y estaba el guamai picando Por detrás suya ¿Vale? Porque se veía la silueta De todo el mundo disparándose en detrás ¿Por qué coño se pone a mirar para atrás? Son cosas que me dan rabia Y aunque se haya ganado Me da igual, tío Son... Son... Es rabia pura Ay, Dios santo Hermoso, tío Hacen defensas de mierda Donde literalmente nadie está en punto Y confía en la puta buena suerte Porque encima es un Walvo No lo que me ha pegado, gente Porque la primera sí que me ha visto Pero la segunda estaba cerrada O sea, no estaba abierta Voy a defender exactamente igual Reforzamos Le he hecho eso Para que no me lo refuercen Por si acaso Y otro Qué rabia, tío No hay que reforzar Hay que no Y para ver qué hacemos Wow, 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 wow ¿Es mí? Ah, ok, ok, ok Hostia, bueno Pues aquí... Se escucha muy bajito He parado porque tal Pero vamos Mente fría, bro Mente fría Me voy a cagar en mi estampa, tío Bueno, ok Eso es porque confía En que estaré muerto Pero bueno Vamos a limpiar todo esto bien aquí Vamos a quitar basura Esto no supe quitar, ¿verdad? Vamos por culo eso, hermano Eso es una candela, ¿eh? They have gym, ok One ward me voy a venir de puta madre No, porque claro Tampoco se me ha quedado en el cap Capitán Ah, capi, ok Vamos para atrás Para que no tenga ningún tipo de ángulo Aquí me hubiera molado Mucho jugar fuera Porque me gusta mucho jugar fuera En este mapa Pero antes literalmente He estado jugando Bueno, no Dejándole defender a ellos Y han entrado A toda la puta ronda Estoy recargando Ah, ese es capitán Pero el de antes no le ha capitado Vale, bien Coño Vamos a ganarle mirando un pixel Dicen que todos los tontos tienen suerte Que al menos debe ser listísimo De la más suerte que tiene Aquí ¿Puedo levantarme todo? No, ¿verdad? Vale, muy mal tenemos que hacer Para perder esta ya, la verdad Un poco más izquierda No, no hace falta Si abro más Se pueden meter ellos No creo que se metan ellos Agachados si quieres Esa es la gym Esa sí que es la gym Sí que tiene gym Si tiraba una candela Me metía yo el humo Down Nice Pues que buena kinga, la verdad Vale, me vaya partida De castaña, tío ¿Qué hora es? 8, 9, 20 Fallo encima Muchísimas balas ¿Esto qué coño es? Dame cosita Yo lo único que quiero Realmente, me da igual la parte Yo quiero ganar esto No me la No me la Hemos ganado, ¿no? Hola, la ruleta Extraño, ¿no? No me la No me la No me las No me la